¿Qué es lo que es un hermoso sol? Tomando en cuenta que las acciones de promoción y mercadeo son fundamentales para consolidar la imagen de Costa Rica, la estrategia de la campaña será global y multimedios. Costa Rica, My Choice, Nath Rally, es una campaña sensorial, inspiradora y aspiracional, que muestra a Costa Rica como un destino generador de experiencias auténticas de viaje, que crean en el visitante un sentimiento de bienestar. El concepto creativo diferencia a Costa Rica como destino turístico no solo por el reconocimiento mundial de su respeto a la defensa del medio ambiente y por sus bellezas naturales. Ahora buscan posicionar al país como un destino de experiencias que fomentan la celebración del estilo de vida local y mejora la calidad de vida de los visitantes. Además de los videos promocionales, en diferentes plataformas participarán especialistas que hablarán sobre lo que hace a Costa Rica tan única. Así el país presentará su nueva identidad turística, una campaña global, directa e inspiradora, con una invitación personalizada a vivir la experiencia inigualable de visitar Costa Rica naturalmente. A la felicidad a todos los que visitan. Últimamente en la vida, hacemos decisiones que definan qué tipo de vida queremos y quién queremos ser. Costa Rica, My Choice, Nath Rally.